Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su telerevista Vivir Mejor, la revista de salud de la Universidad de Costa Rica, en donde cada semana compartimos con ustedes temas que sean de su interés y agrado. Les saluda a su servidor Saúl Aguilar. Y para el día de hoy vamos a trabajar o vamos a conversar acerca de un tema que es cómo se mejora día con día la salud en las comunidades de riesgo social y para eso pues compartirles experiencias que ya han sido exitosas en algunas comunidades de nuestro país. Para esto vamos a contar el día de hoy con la presencia de dos invitadas. Una de ellas es la máster Carolina Bosa Calvo, quien es psicóloga clínica, docente de la Escuela de Medicina y que elabora en la Clínica de Memoria del Hospital San Juan de Dios y en el Centro de Investigaciones en Hemoglobinas Anormales y Trastornos Afines. Además de la doctora María Lazolano, quien es microbióloga y docente de la Facultad de Microbiología. Pues a ambas, pues darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas, muchísimas gracias. Bueno, el tema nace, a ver si vamos dándole como un marco de un trabajo comunal universitario, ¿cierto? Sí, y también de un proyecto de extensión docente, que nace de un proyecto de investigación que se tenía en el CIATA acerca de espina bífida y la fortificación del ácido fólico. Entonces de ahí se desprende un proyecto de extensión docente de salud sexual y reproductiva en ciertas áreas, que eran Montes de Oca, Curridabad y La Unión, y ahí es donde hacemos el link con la comunidad de Tibrasis. ¿Y por qué es que consideraron que esas comunidades son importantes, digamos, de llevar este tipo de proyectos? Bueno, la comunidad de Tibrasis y Granadillas, que son principalmente las comunidades donde trabajamos el trabajo comunal universitario, tienen características muy interesantes, ¿verdad? Tienen algunas condiciones de riesgo social, ¿verdad? O sea, ya en sí la comunidad per se tiene ciertas condiciones que hacen que predisponga cierto riesgo social a la comunidad y además de eso, la otra característica muy importante es que la municipalidad tiene una importante presencia en esas comunidades mediante unos centros que ha ido desarrollando en el caso de Tibrasis con la Cometa y en el caso de Granadilla con la Casa del Pueblo. Entonces, estos dos centros que tienen representación de la municipalidad dentro de la comunidad y que han ido trabajando desde hace varios años de forma importante con los miembros de esa comunidad, permite que se dé un marco donde haya una intervención un poquito más estructurada, ¿verdad? O sea, donde haya un espacio donde la comunidad reconozca que es un espacio para fortalecer no solamente la educación sino también temas de salud y eso obviamente permite que se dé esa alianza muchísimo más efectiva. Mariela, ¿y qué tipo de temas de salud permite, por ejemplo, que este proyecto trabaje en estas comunidades que la doctora mencionaba? Bueno, en principio empezamos con varios esquemas o varios puntos importantes que era justamente la salud integral de la mujer porque la mayoría eran jefas de hogar. ¿Salud integral? De salud mental, salud física, exactamente. Después nos enfocábamos específicamente en lo que era prevención de la enfermedad y ahí nos focalizábamos bastante en lo que eran enfermedades de transmisión sexual. Y el otro que trabajamos bastante fue la violencia intrafamiliar. En esos tres empezamos y ya luego poco a poco después de un diagnóstico que tal vez ahorita Carolina les profundiza más, se desprendieron varios ejes en los cuales se empezó a trabajar el TSEU. ¿Hablamos entonces de ese diagnóstico? Ok, en el momento en que se terminó el proyecto de extensión docente, que comentaba María, la verdad, que trabajaba principalmente con mujeres mediante talleres participativos, finalizó el proyecto y las personas de la comunidad nos manifestaron su necesidad. ¿Qué sigue? Exactamente. Entonces empezamos a idear, articularlo mediante un TCU, en eso ya la Vicerrectoría de Extensión Social nos dio muchísimo apoyo para formular el proyecto y ahí fue cuando se dio la propuesta, pero para eso teníamos que ver en qué vamos a trabajar. Perdón, pero entonces era un TCU nuevo o era un TCU que ya venía a trabajar? Sí, fue un TCU completamente nuevo el que se formuló. O sea, fue un apoyo total de la Vicerrectoría. Exacto, se reformuló como un proyecto totalmente nuevo. Entonces ahí entramos a hacer el diagnóstico comunitario. Inicialmente lo que hicimos fue con los estudiantes, que fueron los primeros que mastricularon y yo siempre les digo que ellos fueron los pioneros en esto, ¿verdad? Hicimos visitas a la comunidad, entrevistamos a diversos actores sociales que frecuentan la Cometa, ¿verdad? El Centro Educativo de la Cometa, que es de la municipalidad y también trabajamos muy de la mano con los funcionarios que trabajan ahí, ¿verdad? Entonces, a partir de todo este interaprendizaje que se fue dando, después mediante grupos focales con estos estudiantes, formulamos una serie de propuestas de intervención desde las posibilidades del TCU, ¿verdad? Con respecto a las necesidades que se habían detectado en el diagnóstico. ¿Cuáles fueron las principales? Entonces establecimos cuatro ejes en los que decimos que podíamos trabajar. El primero era la promoción de la salud y prevención de enfermedades, ¿verdad? Dentro de esto, continuando con el trabajo de los talleres de educación sexual, fortaleciendo un poco la parte de prevención de cáncer de mama, prevención de cáncer de cervix y otras patologías que también son importantes. Trabajamos, se decidió también abordar la parte de prevención de la violencia intrafamiliar, prevención del abuso sexual y el bullying en las escuelas. Entonces, se decidió otro aspecto muy importante, la intervención de una convivencia amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Porque conociendo la comunidad nos dimos cuenta que a veces el desecho de materiales es complicado, exactamente, entonces están en la calle. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos influir o trabajar con la comunidad para ayudarles a buscar otras alternativas? Y ahí trabajamos muy de la mano con la organización del ecotrueque y, bueno, fueron intervenciones que hemos hecho que consideramos que han sido muy exitosas, ¿verdad? Esas han sido principalmente las estrategias. Y otra muy importante que detectamos en el proceso de diagnóstico fue la educación en acceso a la salud. Muchas veces las personas no acceden a la salud porque son inmigrantes que no... O sea, que en este momento no tienen documentos, ¿verdad? De identidad o no conocen bien cómo es que funciona el sistema de salud. Entonces, no llevan a los niños por temor, ¿verdad? Etcétera. Entonces, tratamos con los estudiantes de derecho, que en eso nos apoyaron muchísimo, de dar educación sobre el derecho a la salud, ¿verdad? Y las posibilidades de acceso al sistema de salud. Y muy importante, el uso adecuado de medicamentos porque fue una necesidad que se detectó en el diagnóstico de un manejo inadecuado de los medicamentos. Claro, claro. Y a no tener acceso a algo van a tener que recurrir. Vamos a hacer acá una primera pausa para ya continuar este conversando y entrar en temas todavía más de fondo sobre cómo llevar salud a estas comunidades en riesgo social. Ya regresamos. Somos Vivir Mejor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros el día de hoy conversando acerca de cómo hacer fortalecimiento de la salud en las comunidades en riesgo social en el área de Curridabat. Y para esto contamos con dos invitadas, quienes son la máster Carolina Bosa Calvo y la doctora Mariela Solano. Ambas son docentes de la Escuela de Medicina y de Microbiología y además de eso a cargo de este proyecto. Y bueno, conversábamos en el bloque pasado de las principales generalidades de lo que es llevar salud a comunidades en riesgo social. Pero tal vez si podríamos enmarcar los objetivos ya propiamente de este programa o este proyecto, cuando lo implementaron, ¿cuáles serían? Ok, entonces a partir de estas líneas de acción que nos habíamos trazado, estos temas en los que empezamos a ver que había necesidad en la comunidad, parte de la articulación que se necesitó fue coordinar con otras instituciones o con otras organizaciones, porque bueno, nosotros no podemos hacer todo solos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde les comento, ¿verdad? Hay una iniciativa de un estudiante de aquí de la Universidad de Costa Rica que se llama El Ecotrueque. Es un proyecto que había surgido con la idea de promover el reciclaje de material y aprender cómo reciclar material en las comunidades. Y la idea era que la comunidad llevara un curso o miembros de la comunidad llevara un curso y después de llevar el curso se hiciera una actividad donde se podía intercambiar material para reciclar por bienes que habían sido donados al centro, ¿verdad? Entonces se les daba ecocolones, por ejemplo, y entonces las personas iban y mucha gente lo tomaba como una oportunidad para ir a adquirir algunas cosas que podría necesitar a un precio, digamos, que bastante accesible. Eso se hizo en coordinación con esta organización. Por ejemplo, desarrollamos el proyecto de huertas comunitarias también en la parte de convivencia amigable con el medio ambiente y, bueno, Mariela fue la encargada de ese proyecto. Sí, tal vez ahí lo más importante fue primero la iniciativa de dos estudiantes que, como dice uno, se pusieron la camiseta y empezaron a trabajar y a buscar quién nos podía ayudar porque nosotros no teníamos la formación para el conocimiento, para hacer una huerta y de un terreno que si ustedes lo vieran así totalmente destruido, donde estaba lleno de escombros, nos ayudó la Fundación GESO de Género y Sociedad, que con un muchacho que empezó a dar capacitaciones, entonces empezaron a llegar las mujeres, especialmente, que eran las jefas de hogar, las que estaban todo el día ahí, a recibir capacitaciones y ellas mismas fueron dándole lugar a esa huerta y entonces empezaron a producir y esos mismos productos se vendían entre ellas y eso les generaba cierta ganancia que muchas nos decían, bueno, esta semana no dependía del salario de mi esposo, con esto estoy saliendo adelante y además estaban ocupadas porque justamente ahí en Tirases hay un problema grande de hacinamiento, entonces ellos iban a la cometa buscando un espacio para desarrollarse y la huerta fue bastante buena en eso. Y la pregunta a la que me surge es, ¿qué rol jugaban los estudiantes en estos procesos? Digamos, ¿qué actividades realizaban? ¿Cuáles eran sus tareas? Por ejemplo, las primeras tareas que tuvieron estos dos estudiantes fue empezar a contactar personas. Cuando ellos ya tuvieron el contacto, entonces ya nosotros lo hicimos de una manera más formal, les explicamos el proyecto que era de TCU, que estábamos amparados por la Vicerrectoría de Acción Social y luego se empezaron a hacer grupos ya de estudiantes que fueran a ejecutar labores. Entonces ellos mismos iban a las capacitaciones con las mujeres y las acompañaban durante el día arando y regando todos los días y buscando maneras de cómo combatir. Por ejemplo, tuvimos una plaga de hormigas, entonces ver cuáles eran las estrategias para combatir. Empoderamiento directo, el que se les brindaba. Exactamente, como un empoderamiento en conjunto para las chicas de la comunidad. Y me imagino que después se fueron ampliando los temas, porque eso es como en cascada, no sé si les pasó eso. Sí, de hecho, perdón, después de que ya se empezaron a ver los productos y que la lechuga y el culantro y ya esto salía, a ellos mismos se los ocurrió empezar a hacer recetas, como unos talleres de cocina de recetas saludables que ellas pudieran igualmente pasar el día y empezar a cocinar para sus familias. Carolina, y ellos, ustedes notaron que en este proceso, esas jefas de hogar, esos niños, esas personas, iban entendiendo que esto es salud, que esto es la nueva construcción de la salud. Claro que sí, de hecho el factor de empoderamiento que nos dan estas intervenciones es súper importante, ¿verdad? Porque como decía Mariela, o sea, el hecho de que ellas pudieran llegar a sentir que no estaban dependiendo al 100% de su esposo, por ejemplo, que era el proveedor principal de la familia, que tenían la posibilidad de tomar decisiones, de que si hoy quiero ir y comprarme tal cosa para mí o invertir este dinero que me gané, ese tipo de cosas genera un sentimiento de empoderamiento. Y otro factor que fue implícito, no lo teníamos planeado, pero fue una de las cosas más bonitas de la huerta, siento yo desde mi perspectiva, es que la huerta se convirtió en un espacio de convivencia entre las mismas usuarias y los estudiantes. Entonces, tenemos estudiantes de todas las carreras, pero era interesante como a veces los estudiantes llegaban y decían, bueno, se escuchaban historias mientras estaban trabajando en la huerta, en las que ellas decían, bueno, no sé si al final terminamos dando como terapia ahí mismo, ¿verdad? Porque ellas contaban sus problemas, ellos trataban como de darles un poquito la parte, digamos, psicoeducativa, ¿verdad?, sobre algunos temas. Entonces, se aprovechaba ese espacio, no solamente para trabajar en la huerta en sí, sino también una parte de educación entre ellos. Así como ellos dicen que lograron, o las señoras dicen que lograron aprender muchas cosas y ver el mundo de una forma diferente con los estudiantes, los estudiantes también lo tomaron como una experiencia súper positiva de aprender muchas cosas de ellos. Sí, la sensibilización del cuerpo estudiantil es increíble. ¿Qué manifestaban ellos, María? Por ejemplo, ellos estaban súper comprometidos, entonces usted les preguntaba y ya se sabían los nombres de todas las señoras, sabían dónde vivían. Nos pasó, por ejemplo, que una dejó de ir y entonces me escribieron específicamente que estaban preocupados porque esta señora que no vas a decir el nombre dejó de ir, que qué pasaba, que ellos creían que era que el esposo no la estaba dejando ir porque justamente ya había notado cierta independencia. Estaban realmente involucrados y la mayoría cuando terminaron, muchos terminaron las horas de manera rápida, siguieron yendo después, no tan a menudo, pero sí a ver cómo iba la huerta y cómo se les daba el seguimiento. Bueno, vamos a hacer aquí una nueva pausa para seguir conversando porque realmente el tema está muy interesante y esperando que en sus hogares continúen con nosotros. Somos Vivir Mejor, ya regresamos. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de Educación Física, trabajo en la Universidad de Costa Rica en la Unidad de Promoción de la Salud. Hoy estamos en los circuitos biosaludables y vamos a explicar cómo se utiliza la máquina de la caminadora. En la caminadora es muy importante la entrada a la máquina, entonces esta máquina es muy inestable, se mueve mucho, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar las manos arriba primero, después vamos a acomodar una pierna, lo importante es que la pierna esté apoyando bien hacia abajo y no que haga hacia el frente porque la persona se puede desvalar y luego apoyamos la otra pierna. El movimiento que vamos a hacer es un movimiento cíclico, normal, donde no tiene que hacer mucho esfuerzo, simplemente es un movimiento continuo. Aquí lo que estamos trabajando más que todo es un poco el SOAS y un poco la parte del tren inferior. Este ejercicio lo podemos hacer por tiempo, 5 minutos, o lo podemos hacer por 3 series de 20 repeticiones, hasta más 30, 40 repeticiones, porque esta es una máquina que te da la posibilidad de trabajar ese tiempo. Y también lo podemos hacer isométrico, recuerden que isométrico es que no hay movimiento, entonces después de estar haciéndolo un tiempo, paramos y sostenemos la máquina en esa posición. Ahí van a sostener unos 20 segundos y después pasamos la otra pierna y sostemos otros 20 segundos y ahí lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar más el cuádriceps, que es esta parte de aquí enfrente de la pierna. Ahora es importante también cómo vamos a bajar de la máquina. De la misma manera lo que vamos a hacer es que primero paramos la máquina, después bajamos una pierna, después bajamos la otra pierna y después bajamos los brazos. Siempre tiene que estar agarrado a la máquina para evitar caernos. Recuerden que es importante el aseo de las máquinas, por eso les pedimos que traigan un paño para que se pueda limpiar después de utilizarlo. Muchísimas gracias. Somos Vivir Mejor, muchísimas gracias por continuar con nosotros el día de hoy conversando acerca del fortalecimiento de la salud en las comunidades en riesgo social, para lo cual contamos con las invitadas, la Máster Carolina Bosa y con la doctora Mariela Solano, ambas han venido desarrollando este proyecto a través de un TCU, un trabajo comunal universitario, y el cual el día de hoy nos están compartiendo sus experiencias. Y bueno, en este bloque yo quisiera abrirlo preguntándoles cuáles son los avances que han visto en esta comunidad producto de estas intervenciones. Yo creo que de los avances más importantes es el empoderamiento de las mujeres y que ellas mismas son propagadoras ahora de toda la información que tienen. Entonces, las primeras chicas que recibieron los talleres de educación sexual, ahora son casi que ayudantes de este centro, La Cometa, y ellas son las encargadas de organizar, si quieren alguna actividad, de llamarnos, de pasar listas y de estar ahí mismo, pues distribuyendo la información y todo el conocimiento que ellas ya adquirieron. Y otra cosa, con respecto a experiencias positivas que ustedes han podido recopilar o que les han podido contar, ¿alguna que nos pueda compartir? Bueno, aparte de esta experiencia de la huerta que les estaba contando, también, bueno, con el ecotrueque tuvimos, digamos que resultados bastante positivos, por ejemplo, gente que se comprometió muchísimo con recolección de material para reciclaje, de hecho, en el primer ecotrueque que tuvimos, logramos recolectar casi una tonelada de material para reciclaje, y eso permitió gente que estaba ahí intercambiando el material por ecocolones y por algunos productos, gente que nos decía, estoy comprando la, digamos, la ropa para regalos de diciembre, ¿verdad? Que eso fue un espacio que les permitió. Los útiles escolares, en ese mismo ecotrueque hicimos una entrada de clases. Hicimos otro ecotrueque específico de útiles escolares, entonces gente que pudo acceder a comprarle útiles a sus hijos, ¿verdad? Gracias al material que lograron. Esto es que llevaban artículos para reciclar y a cambio se le daban útiles a escolares. Ellos podían cambiar esos ecocolones que se les había dado de todo lo que habían reciclado por ciertos útiles que tenían un valor igual significativo. Pero muy importante tomar en cuenta que hubo un proceso de formación, de capacitación previo, no era que yo agarro un poco de botellas plásticas en una bolsa y las voy a entregar y me van a dar, sino que tenía que ser el material bien procesado, bien trabajado, ¿verdad? De acuerdo a la capacitación que se les había dado, y ellos lo importante era que lo reciclaran entre sus vecinos y así poder tener más material. Ahora la duda que me surge es porque en el primer bloque conversábamos de que el apoyo municipal es fundamental en estos procesos. Si se contara con ese apoyo de alguna otra municipalidad, ¿es posible replicar este proyecto o es muy autóctono de esa zona? No, yo creo que es totalmente posible porque a nosotros lo que más nos ayuda es que justamente la municipalidad estaban ahí todos los días. Entonces nosotros íbamos y apoyábamos, pero ellos estaban evaluando día a día cómo esto iba progresando. Entonces yo creo que si la municipalidad tuviera estos protagonistas propiamente en la comunidad, es un proyecto que fácilmente se puede replicar. O sea, ¿y el rol de la municipalidad fue meramente activo? O sea, ¿no fue nada más les doy permiso y ya? Ah, no, no, no. Ellos tienen ahí el proyecto, ellos trabajan en otras áreas y nosotros más bien vinimos a apoyarlo en todo lo que ellos hacían. Perfecto. Y es que lo pregunto porque de pronto que podamos encontrar, escucha, ¿verdad? Y que este proyecto pueda ser replicado porque parece que la experiencia ha sido sumamente positiva, ¿verdad? ¿Cuáles han sido, digamos, o más bien, cómo visibilizan ustedes a futuro este proyecto? ¿Cómo lo ven? ¿Ya llegaron a un tope? ¿Hay intención de ampliarlo? No sé, ¿cómo se ven en uno, dos, tres años? Bueno, las necesidades de la comunidad son muy grandes, ¿verdad? De hecho, esa alianza y esa comunicación que tenemos con las funcionarias de la municipalidad que están dentro de la comunidad es súper importante porque ellas nos están actualizando constantemente sobre qué nuevo surge que ellos han detectado y que consideran que nosotros podríamos intervenir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el último proceso que tuvimos, que no estaba contemplado inicialmente en el TCU, fue acompañamiento a los muchachos en edades escolares y, digamos, ya de colegio, en algunas tutorías para que logremos de alguna forma trabajar la deserción escolar que hay en la comunidad. Entonces, siempre necesidades están surgiendo, ¿verdad? Entonces, esto sería un proyecto que podría seguir y seguir y seguir, ¿verdad? Bueno, siempre van a haber nuevas cosas en las que se pueden intervenir y una de las fortalezas que tiene la Universidad de Costa Rica es, y principalmente los trabajos comunales universitarios, es que esta interdisciplinaridad nos permite poder abordar varias aristas, no solamente una específicamente, ¿verdad? Sí, bueno, ya casi se nos va acabando el programa, pero sí me gustaría escuchar de parte de las dos una reflexión en términos de que, bueno, esto es una construcción de la salud, ¿verdad? Ya esto no es ir a un consultorio y salir con un montón de pastillas, sino que ya es darle vuelta y darse cuenta de que ahora, pues, nuestro modelo de salud es más social, es más de construcción conjunta. En ese sentido, la pregunta sería que, a partir de este proyecto y las actividades que ustedes han realizado, ¿cómo visibilizan ese estado de salud y bienestar que a ustedes mismos les ha tocado ver de esas personas? Yo creo que lo más importante es que tiene que abordarse en todos los miembros de la familia, entonces nosotros trabajamos con chiquitos, con mujeres, tal vez nos faltó un poquito con la parte de los hombres, pero ellos normalmente estaban trabajando. Definitivamente, totalmente de acuerdo con María, la verdad. O sea, la construcción de la salud tiene que ser con una perspectiva de la participación social en ese proceso, ¿verdad? No podemos nosotros llegar como los únicos conocedores de cuáles son las necesidades y cuáles son las soluciones de esa comunidad, sino que ellos tienen que tener un papel activo en ese proceso de construcción de la salud. Y yo creo que el hecho de nosotros tener esa perspectiva, además, de interdisciplinaridad, pero también desde un modelo que no solamente vaya a lo biológico, a las enfermedades, sino desde una perspectiva biopsicosocial, o sea, que veamos la importancia de la salud física, de la salud mental y la importancia también de la salud social en el medio ambiente donde están ellos, ha enriquecido más las intervenciones que hemos podido hacer, ¿verdad? Y generar realmente un impacto positivo en la comunidad en la que se viene trabajando. No en meramente llegar desde una perspectiva asistencial a decirles, bueno, aquí está la solución a su problema, sino darles, como dice el dicho, darles a ellos la caña para que puedan obtener su alimento en el día a día. Y eso es lo que ustedes han podido vivir. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a ambas, felicitarles y éxitos. Esperamos que este proyecto pueda seguir creciendo y que sea de muchísimo beneficio para los estudiantes, para nuestros estudiantes, pero principalmente para esas comunidades que sin duda alguna se ven beneficiadas. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias y agradecerle también a todos los participantes del proyecto, a la gente de la comunidad, a los estudiantes y a los otros profesores colaboradores y a las chicas de la municipalidad. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa Vivir Mejor, esperando que haya sido de su agrado. Igualmente, si tienen algún comentario, duda o sugerencia, nos puede buscar en nuestras redes sociales, Vivir Mejor, canal UCR. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!